El planteo central, porque si además no lo recibían... Esto sigue, ¿no? El conflicto continuaba. Ahí está, ahí está con Belibones. Ahí está, con uno de los protagonistas. Carla, todo tuyo, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, buenas tardes, Leonora también. Ya les respondo a esta incógnita que tenían. No los recibieron, ¿eh? Bajó un funcionario, alguien de la ANSES, que ni siquiera ellos sabían quién era, qué cargo tenía, y les dijo que no los iban a recibir. Los atendieron acá en la puerta. Por ahora no hay soluciones. Que les manden todo, les dijeron. Que les manden todo por mail y lo irán viendo acá en la ANSES. Y si les interesa, Paulino, con respecto a esto que estaban mostrando ustedes de la problemática con los trabajadores del neumático, también Belibones les puede contestar algunas preguntas con respecto a ese reclamo, a esa protesta que hay allí en Pirelli. Bueno, Eduardo, decíamos recién, no los recibieron. Hay que ver qué pasa la semana que viene, si finalmente les dan una respuesta. Por ahora les dijeron, tienen que mandar todo por mail. Sí, les vamos a mandar todo por mail. Estuvimos en contacto con la funcionaria, con Roberta, todo el tiempo, mandándole casos puntuales, concretos, porque esta persona no puede ingresar. Por teléfono, porque acá no los recibieron. Por teléfono, por WhatsApp. Ahora no nos recibieron, lamentablemente, nos parece una descortesía si se quiere que nos atiendan en la puerta. Hay mucha gente, hace mucho frío. Y la verdad que lo que hubiera correspondido es que atendieran a los representantes de más de 50.000 personas que estaban acá con el reclamo de que no les van a pagar el bono. Imagínense, la gente que está aquí necesita ese bono. Es decir, claramente a quién iba dirigida. Y acá tenemos que ver por qué está ocurriendo esto. Porque son 4 millones de personas las que han quedado afuera. Y lo mismo ocurre con lo que nos pasó en el Ministerio de Desarrollo Social más temprano que pasamos por ahí. Que es que no se están asistiendo los comedores populares. El ajuste está llegando a cosas tan elementales como la comida, los comedores populares. Y ahí no hay grieta entre las fracciones del gobierno. Porque Roberta es de la Cámpora y Zabaleta es de Fernández. Los dos aplican la misma política de ajuste, lo cual es una barbaridad. Porque se está ajustando la comida y el bono que se suponía que era para las personas que lo necesitaban. Y aquí hay mucha gente que lo necesita y se lo han negado. ¿Qué viene Peligoni para adelante? ¿Qué viene Peligoni para adelante? Mire, viene un plenario nacional piquetero que estamos poniéndole fecha esta misma tarde, porque esto no tiene respuesta. Viene el reclamo a la CGT y a la CTA de un paro nacional y un plan de lucha porque la CGT y la CTA están para eso. No están para apoyar gobiernos, para decirnos qué opinan sobre la política económica. Están para defender los intereses de los trabajadores. Y resulta que no hay ninguna medida de unidad de los trabajadores ocupados y desocupados para luchar por el salario que hoy es el problema en la Argentina. Hoy el problema en la Argentina es el salario. Hay una caída del consumo. ¿No tiene nada que ver la caída del consumo con la caída del salario? Entendemos que sí. Y por lo tanto, ese plenario que va a tomar medidas, que va a seguir con este reclamo a la ANSES, pero además va a tomar medidas muy fuertes contra el Ministerio de Desarrollo Social, otra vez con las mismas medidas que hemos votado toda la vida, que son las medidas que tenemos para realizar los desocupados. Pero también reclamándole a la CGT y a la CTA la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha para terminar con el ajuste y para que los trabajadores no paguemos esta crisis. Belibón, ¿y cuáles serían esas medidas que tomarían ustedes? Digo, ¿estamos ante la posibilidad de un nuevo acampe o una nueva movilización como la que vimos últimamente? Sí, mire, no descartamos ninguna medida, porque lamentablemente estamos hoy aquí, estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Al revés, en estos seis meses, en vez de entregar mes a mes la comida a los comedores populares, fueron entregados en dos oportunidades la comida a los comedores populares. Es decir, hubo cuatro meses en las que se van a cumplir ahora, no se entregó comida a los comedores populares. Es mucho. Es decir, son cosas muy elementales en la Argentina que no se puede ni discutir. Tendríamos que estar discutiendo el trabajo, tendríamos que estar discutiendo el desarrollo económico. Sin embargo, ni siquiera tenemos comida para los comedores populares que, como se podrá dar cuenta usted, con la inflación que hay, aumenta la cantidad de gente que viene a los comedores populares, porque cada vez menos gente es la que puede acceder a una comida en su casa. Entonces, frente al crecimiento de la situación social que se agrava día a día con la inflación, nosotros vamos a volver a votar un plan de lucha que obviamente no se lo puedo adelantar porque va a ser motivo de una discusión hoy con más de 50 organizaciones, pero además planteamos que tiene que intervenir la clase obrera ocupada, que si no, terminan los comedores populares. Terminan el desastre de los comedores populares, porque un comedor popular es la última instancia para un trabajador que tiene que llevar a su familia a comer fuera de su casa. Creemos que hay que pelear por el trabajo y pelear por el salario en la Argentina, y de eso tienen una enorme responsabilidad las centrales obreras, que se la pasan hablando de la interna, pero no hablan una palabra sobre los reclamos obreros en este país. Gracias, Belivón, y le mandamos un abrazo. Lamento que no lo hayan atendido y ojalá encuentre prontas respuestas o por lo pronto se tome un cauce en las negociaciones. Que la pasen muy bien. Gracias, igualmente. Carla, me quedo solo con alguna impresión tuya. ¿Ya hay una especie de repliegue por lo que estoy viendo o me equivoco? Porque todo parece ahora conducir a esto que marcaba el propio Belio a un debate respecto a qué hacer a partir de la semana que viene. Uno intuye con un plan de lucha que va a ser nacional y que aspirarán a ser multitudinario. Intuyo, ¿correcto? Sí, así es. Ahora ya terminaron recién un acto, justamente desde el escenario que montaron en uno de los camiones con acoplado que habían traído aquí en esta movilización. Anunciaron esto que estaban mencionando recién Eduardo con nosotros y van a ver qué nuevas medidas van a tomar a partir de la semana que viene. Lo que les decía al principio, desde el ANSES les dijeron que el lunes les empezarían a contestar una vez que revean todos los casos que les tienen que mandar y se comprometieron a recibirlos vía mail. Lo cierto es que desde las organizaciones dicen si el lunes, martes, miércoles, más tardar, no tenemos respuesta, volvemos a las calles, volvemos acá al ANSES con nuestro reclamo y además intensificar el reclamo allí en el Ministerio de Desarrollo Social por el tema de los alimentos. Ahora, mientras tanto, todavía sigue siendo caótico transitar por el centro porque toda la avenida Córdoba está así, digo toda porque es prácticamente desde el Bajo hasta la 9 de Julio, son unas 9 cuadras aproximadamente que todavía siguen cortadas con el tránsito interrumpido, así que en minutos suponemos que esto ya va a comenzar a liberarse. Gracias, Carla, un beso, impecable tarea. Estoy viendo ahí en la profundidad de la imagen, no la saquen, la cantidad de cochecitos chiquitos. Se percataron, yo la escuchaba a Carla y me concentraba con la vista en mirar esos que tienen que estar en la escuela, que no deberían estar ahí, gracias al director de cámaras que nos está ayudando con esa imagen que nos permite aproximarnos a los que yo marcaba. ¿Ven? Los papás, las mamás con cochecitos, con sus hijos, medio del frío. Se volvió un sello característico. Penoso, ¿sabés qué es penoso? ¿Sabés qué? Ahí está, mirá. Me contaban cuando averigüé por qué, viste que hace algunos años no era tan común, hoy lo vemos en todas las protestas, sabemos que toman lista, ¿no? Cobran un plus. ¿Con hijos? Claro. ¿En serio? ¿Cobran un plus? ¿Ya cobran un plus por hacer lo que no corresponde que se haga? No digo esta marcha puntualmente, no conozco... No, no, está bien, pero está bien el dato que aportás. Estoy hablando de... Es gravísimo, claro. Las manifestaciones en 9 de julio, por llevar chicos, cobran un plus. Gracias al director de cámara que está allí en el exterior. Ahí están, van, es uno y es otro y es otro. Son chicos que no están donde tienen que estar, que es en la escuela. ¿Vieron cuando decimos los chicos primero? Bueno, los chicos ahí no. Los chicos primero, sí, ahí no. Los chicos en la escuela, los chicos jugando, los chicos divirtiéndose, los chicos aprendiendo. Sí, claro. No los chicos ahí. Ya empezaron a limpiar. Los hemos visto también, digo, cuando fue la campe, ¿no? ¿Te acordás? Durmiendo ahí mismo, en las cartas. ¿Te acordás, por Dios? Sí, está ridículo. Además del uso, porque los usan como escudos. Escudos, sumar. Son escudos. Las mujeres y los niños son escudos. Al frente de las protestas. En primera línea. Entonces es extorsivo. Qué penoso, ¿no? Bueno, se ha liberado un poco lo que tiene que ver con la protesta frente a la Secretaría de Comercio Interior, donde allí desembarcó Guillermo Han. Y la bienvenida no fue de la mejor. Hoy asumió funciones. Gracias. Gracias.